¡Muy buenas a todos! Soy Ángelo y os doy la bienvenida al primer capítulo de Outlast Whistblower. Bien, después de acabar la semana pasada con la historia principal de Outlast, que acabamos con Miles que había muerto, después de que lo dispararan cuando el Wall Rider se había metido dentro de él. Ahora vamos a empezar una nueva partida con el DLC de Outlast, Whistblower, que este DLC está protagonizado por la persona que le manda el mail a Miles, que es la persona que se entera de todo lo que hay en el manicomio del monte Masif y le envía un mensaje a Miles para que venga a investigar. Bueno, así traducido literalmente, Whistblower vendría a ser algo así como soplar un silbato, o dar un silbido. Pero Whistblower, aquí en el argot periodístico, sería algo así como informante. Que no informante es una persona que está trabajando en una entidad o en una empresa, y esa persona descubre que hay una actividad ilícita, casos de corrupción, esto mismo que hay en Outlast, investigación con seres humanos... Entonces esa persona decide dar el mensaje a los medios de comunicación y que investiguen. Vamos a empezar con el DLC. Diría que este DLC se produce antes de la historia principal de Outlast. Es decir... Es decir que esto vendría antes de cuando viene Miles. Vamos a jugar en nivel de dificultad pesadilla, que es el más difícil de lo que podemos hacer. Demente es el más complicado, pero solo tenemos una vida. Y no podemos guardar ni hacer nada de esto. Demente es más bien para hacer un speedrun. Vamos a hacer primero pesadilla, buscando los... las notas y los... y documentos, como hicimos en el... En la historia principal de Outlast. En la historia principal de Outlast. Estén Down Calchouns. Alden... No tenemos que despertar sino abrir tus ojos... ¿Qué pasa? ¿Qu worry? ¿ тебе hito?? Aquí... occasion... ¡De tengo que sudor сок, eh? Ay, ay, coño, que asco. Hostia puta puta cerdo, que haces? ¿Tienes un poco más fácil? Es un poco fácil aquí. Sí, suena como un gran problema. En la región, dicen que la esperanza tiene una sensación lateral. ¿Puedo ir a la esperanza? ¿Y no están contentos de eso? Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda. ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Dos horas antes. Bueno, este es el hombre que le... ...que le está enviando el mensaje a... ...a Miles. ... Remove такая, miserable. Dime la g maeta esa. Bueno, enviara el correo electrónico... O Lyf. Todo lo que te race a ti, por favor. Claro que no está. ¿Fl veteranes o�? ¿Por Z 就是 el motor morfogénico? Oh, depuérdense. Humill 들ate el motor morfogénico, el motor morfogénico. March. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El doctor está pregando una estampladita por 1.50! ¡Puedes conseguir un nuevo carro de Weyland, por favor! ¿Por qué no sepamos pagando? ¡No, no! ¡A ver si estábamos allá! ¡Vamos a ir a la tarde! ¡No creo que no me hubiera estado en el rato! ¡Pero Dios, Weyland, ¡asepa! ¡Pero esperando a ti! ¡Ah! ¡Están cortando cerca! ¡Están en el laboratorio donde estaban experimentando! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Esto es lo que está pasando! ¡Pájalo de nuevo! ¡Necesitas a este tipo de gente aquí ahora! ¡Dale que tiene 15 segundos para mantener el trabajo! ¡No se, no! ¡No sé si tengo que hablar con alguien o... ... o hacer algo por aquí! ¿O hacer algo por aquí? Ah, vale. Finalmente, ¿dónde has estado? Imagen de imágenes funcionales en los ojos y hablando con el ASL. Tenemos un paciente de 30 segundos fuera y estamos blindos dentro de su cabeza. He llamado a la Cámara. Pregúrenle el delay. No, no necesito otra evaluación de reportes. El Sr. Park aquí va a habernos levantado antes de saberlo. ¿Verdad, Sr. Park? ¿Estamos felices, Sr. Park? Eh... ¿Steve? El fMRI todavía está oscuro. ¿Estás dudando a nuestro amigo, Sr. Weyland Park? Lo que considero más que su habilidad de programación y una dedicación considerable a la corporación de Murko. ¿Qué pasa? Ya. ¡Vámonos a esto! ¡Vámonos a esto! ¡Cos! ¡Sélo! ¡Sélo que estás capaz de de detener! ¡Vámonos a esto! ¡Vámonos a esto! Nuestro labellamiento arterial está de vuelta en la línea. Posición de imagen, por favor. ¡Estás terminado, Sr. Wayland Park! No esperas nada de nada. ¿Vale? ¿Vale? Claro, espérate. ¿Pero qué pasa? En este sitio. Bueno, estos son dos horas antes de... ...de verte aquí atrapado en el... ...atado en una silla. Alguien ha estado contando historias en mi clase. ¡A la pared! 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 Dr. Wayland Park. Consultante de contratación 8208. Enginerador de software con una clara de seguridad de nivel 3. Graduado de cum laude de Berkeley, pero todavía no es capaz de saber que la última cosa que un flujo debería hacer en una web de espada es el hilo. ¡A la pared! 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 ¿Qué pasa? AYAH! 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 Joder! Hostia! Se han abierto aquí las puertas, hostia! Yo tu... Eh... Ah... Ah... Han experimentado aquí con nosotros, y nos han dejado aquí sopas! Hostias El World Raider Bueno, decían En el juego Hostias Voy a coger la videograbadora Tenemos una nota La he jodido Dios, ¿dónde estoy? Han podido pasar horas o semanas El cerebro lleno de ellos hicieron Nos hicieron ver el motor Tengo que conseguir ayuda Tengo que pedir ayuda Lisa, lo siento Si muero, sé el que me encontrarás Sé que no descansarás hasta que encuentres mi cuerpo Espero que encuentres esta cámara con mi cadáver Espero que las pruebas en ella sirvan para hacer lo que yo no pude Exponer la verdad Lisa, cariño, lo siento tanto La he cagado Pensé que hacía lo correcto Pero la he jodido bien Bueno, vamos Es evidente que nos han pillado Es evidente que nos han pillado Bueno, nos han abierto la puerta A ver aquí Bueno, una batería Bueno, no lo hacemos ¡No, no lo Нет! Así que no tenemos ¡No! ¡Aliven! ¡Aliven! ¡Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡Ahí! ¡¿O has visto esto?! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No sé dónde está! ¡No! ¡No hay un problema! ¡Asaies! ¡Asaies la ladra! Get around with our friend here Get a little red on your hands It's always healthy to express yourself You keep it bottled up too long And you might do something you regret No You're not lost Too good for the likes of us Think you're different Something special There are no observers here Now Get out of here before I change my mind I'm not lost 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 What the fuck are trying to go? Come back here Hey 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 ¡Humanía! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos lo tengo en realidad! Bueno de verdad, no! Vimos de aquí a través de la excepción, y a la instructors de la actividad y de la peroña en las que se quedó abierto. Si se llegan a tiempo. Necesitamos ayuda ahora. Si llegamos a la radio, el guardado Nacional puede estar aquí. No lo sabemos si funciona la radio. El radio funciona. Es corto, May. Si la prisión tiene electricidad, tienen señales. ¡Y los luces están en! Murkoff ha estado en control. Sí, lo he notado. ¡Nos tenemos que llegar a esa radio! En el exterior de la salud, no hay nada más detención. ¿Quieres responsabilidad por todo lo que hiciste en el payroll de Murkoff? No, no. No lo sé. ¡Es demasiado tarde de preocuparse por eso! ¡Para que no! Si es electrónica, puedo hacer que funcione, que me sirva. Hay esperanza, hay esperanza, Lisa. Regreso a casa contigo. Mi error fue la sutileza, como siempre dijiste. Pensé que filtrar información para unos pocos periodistas era el medio más seguro. No quería ser el centro de atención. Murkoff es peligroso, lo sé. Pensé que debía ser sutil por tu bien, Lisa, y por los niños. Debí haber expuesto lo que Murkoff le está haciendo al mundo. Debí haber quitárselo todos a cada uno. No puedo morir, no antes de llegar hasta la radio. No pueden ocultar esto. Es demasiado perverso. Demasiado peligroso. ¿Estás miedo? No estás pensando bien. Déjame hacer algo claro. Si intentas un radio fuera de la ayuda, te daré un nuevo salón para que se hagan miedo. ¿Me atrasen? Sí. Bueno, vamos a seguir por el conducto a la vez. Chequé el conducto más largo. No sé si lo he despertado a ese. Voy a mirar por aquí si hay alguna... No sé, algún tipo de batería Me parece que no hay nada Joder Otra vez las imágenes de Roshack Hostia, no sé, me ha parecido... Me ha dado la sensación de que esa puerta se movía Me ha dado la sensación de que esa puerta se movía No, 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 no... No, 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 no... Hostia, puta, se la ha cargado, pero vamos a... Pero bien, ¿eh? Los doctores están enfermos Nunca había visto un hombre morir hasta hoy Nunca había visto un cuerpo fuera de un ataúd Hoy han sido decenas Asesinados y aún peor Miré a los ojos de un hombre mientras otro lo hacía a pedazos Decía ser un doctor Pero a ver los harapos con los que me habían vestido Cambió la historia y decía que era un paciente Podía ser las dos cosas Están todos locos, enfermos Ya no hay diferencia entre ellos La terapia se está extendiendo ¿Y qué soy yo? Vi a ese hombre morir y solo pensé No era yo, gracias a Dios Sé que moriré algún día, pero no quiero ser el asesinado Ahora supongo ¡Ay, joder! O esta puta que será el Wall Raider Bueno, bloqueadlo Vamos a pillar este documento A ver A ver este documento lo que dice De J. Blair Murkoff-Us Para H. Grant Murkoff-Us Asunto de emisión de la salud mental CTO 8208 Señorita Grant En las siguientes semanas puede recibir Que una solicitud de información En las siguientes semanas puede que reciba Una solicitud de información De una tal Lisa Park Ah, mira, la mujer del protagonista De Ledbit, Colorado En relación a la emisión y hospitalización De su marido Waylon En tal caso Envíemelas para que me ocupe personalmente El señor Park Anteriormente el contrato 8208 Dimitió debido a una enfermedad Previamente no diagnosticada Yo mismo hice una visita A la señora Park y sus hijos Y les di las noticias Haciéndoles saber, por supuesto Que el psiquiátrico Murkoff Tendió la gentileza de encargarse del tratamiento La señora Park tuvo cosas poco menos Caritativas que decir sobre mí Y la corporación Murkoff Y le aseguré que podría debatir Legalmente la diagnosis de los doctores Sin embargo Si descubre que su dimi... Si se descubre que dimitió Bajo falsos pretextos Se cancelaría Su seguro Dejando a la familia Con unas deudas considerables Con suerte La habré comprendido Si insiste en ser una molestia O intenta verme Hágamelo saber Quiero ocuparme personalmente Atentamente Jeremy Blair Pues eso es lo que hicieron Llamaron a la mujer Para decirle que... Que se había vuelto loco Y que estaba ahí encerrado Evidentemente no es así No sé si puedo... Subir por aquí Mira pues sí No, pero antes de nada Quiero mirar un momento por aquí Mira, una batería Vale, he hecho bien Vale, cerrado Mira que pone aquí exit Pero bueno Bueno, voy a avanzar A la siguiente zona Que es por aquí Y vale Y vale Ya después de... De ver el primer capítulo Que ha sido fuerte Que bueno Que si... Que yo a lo mejor Os puedo dar un pequeño consejo Si alguna vez Vais a escribir un libro O a hacer un videojuego O a hacer una... O a dirigir alguna película O alguna cosa así Siempre el primer... Siempre el inicio Tiene que ser fuerte Y empezar con acción Hay que empezar a saco Luego... En el principio Y en el final Tenéis que poner Lo mejor de vosotros mismos Luego... Luego si a lo mejor En el medio O la parte media Aflojáis un poquito Bueno, tampoco pasa nada Pero principio y final Tiene que ser lo mejor Pues bien Ya después de explicar... Bueno Hacer este pequeño comentario Lo vamos a dejar aquí Y continuaremos En el siguiente capítulo A ver si consigo salir De este manicomio Y avisar a Miles Y que venga aquí a investigar Pues bien Si os ha gustado el video Dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos En el siguiente episodio Adiós ¡Gracias!